Yo me siento tu amor en el sol de mí Yo me siento que una lube de siempre Yo me siento tu amor en el sol de mí Yo me siento que una lube de siempre Yo me siento tu amor en el sol de mí Yo me siento tu amor en el sol de mí Yo me siento que una lube de siempre 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 Yo me siento que una lube de siempre